Nos vamos a despedir con música, así que lo vamos a aprovechar ahora para disfrutar. Escucha, a ver. Escucha, a ver. Escuchen en casa. Suena bien, suena lindo. Qué lindo. Me encanta, me encanta este tema, me encanta este tema. Bueno, todos los que hacen destino San Javier, le vamos a dar la bienvenida a ellos. Están ahí los tres, a Pablo, a Bruno Ragone y a Franco Favini, que van a desembarcar. Paolo, creo que lo dije mal, Paolo. Paolo, Bruno y Franco. ¿Cómo les va, chicos? Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo andan? Gracias, gracias. La verdad, tenemos muchísimas ansias por vernos en persona, por volver a compartir en los estudios, ver las imágenes. La verdad, trae muchísima ansiedad de poder volver a estar presente juntos. Bueno, ¿cómo están pasando esta cuarentena, esta pandemia, todo lo que estamos viviendo? Sé que uno de ustedes, que es más mendocino que no sé qué qué, pero que ha estado por estas tierras disfrutando de esta Mendoza, sé parte de lo que ha hecho, pero bueno, hablo de vos, Bruno. Así es, sí, hemos compartido charlas, Sergio. Bueno, mismo por esta canción, Celeste y Blanca, compartimos el amor junto con Paolo también, por Racing, ¿no? Claro, los dos somos de Racing. ¿Qué quiere que le diga? Mire, lo abrazo, lo abrazo a la distancia. Los tres, bueno, Paolo también. Y a nosotros nos hace de Racing el papá de Franco, así que, bueno, nuestro querido Pedro Fabini, que también era bastante mendocino, por decirlo de alguna manera, él vivió sus últimos años ahí en la provincia de Mendoza. Bueno, bueno, qué lindo compartir los colores, hemos hablado mucho de la canción, del significado para la gente de Racing, del nombre de la canción, en fin, pero bueno, es lindo tener hinchas del mismo club y bueno, no quiero porque Marcela me mira y me dice, vas a hablar de fútbol ahora. Es que se copa y no lo paran más, les digo. No, no, no para. Y si encuentra un aliado en el camino, olvídate, es su hermano, no es su amigo, es su hermano para toda la vida. Hermano de la vida, hermano de la vida, pero dejo que Marcela le pregunte lo que quiera. No, sí, ¿me ibas a decir algo? Franchela, Sergio Suárez, Paolo Ragone, Bruno Ragone, ya somos cuatro, viste, como que... Mirá, sumamos, Graciel Alfano, Mirta Legrán. Claro, no, sabés el equipo que armamos, podemos jugarle a cualquiera. Ya está, Sergio. Perdón, perdón, bueno, chico, la nota es por otro tema. No, bueno, queríamos que nos cuenten, bueno, qué se viene el 5 de septiembre, cómo han vivido esta cuarentena en cuanto a lo musical. Bueno, el show es el 5 de septiembre, obviamente para nosotros es algo extraño, es algo diferente, porque es nuestro primer show en el cual vamos a, después de terminar la canción, no vamos a sentir el aplauso, pero sabemos que la gente va a estar del otro lado de la cámara, va a haber un montón de gente viendo y conectada con nosotros. Va a ser raro, sin duda, va a ser una experiencia nueva y por eso también creo que nosotros a este show le tenemos un poquito una cuota más de nerviosismo y un poco de ansiedad, ¿no? Porque como sabemos que va a tener alimentos que son diferentes a los de un show convencional, estamos un poco expectantes por vivirlo. La cuarentena, obviamente, nos ha traído ciertas dificultades para poder generar todo el contenido musical, pero bueno, no hemos estado un poco ajenos a eso, hemos sacado Celeste y Blanca, lo que venían hablando recién, hemos hecho la otra canción de Solo le pido a Dios y bueno, cada uno de sus casas tratando de aportar y sobre todo estar cerca de la gente en este momento tan difícil. ¿Y cómo se monta un show tan importante? ¿Por qué llegan? En realidad para llegar a muchos países, no solamente a Argentina. Sí, es muchísimo el trabajo, no solamente aplicamos todo lo que en estos veranos y en estos años fuimos aprendiendo y conectándonos con el público en el escenario, sino que también nuevas ideas. Como decía Paolo, es algo nuevo. Pero bueno, nosotros somos como, llevamos el estandarte de hacer por primera vez las cosas. Tuvimos una primera vez en Viña del Mar donde trajimos las gaviotas, tuvimos ahí en Mendoza también nuestro primer gardel. Entonces, por eso que de alguna forma ahora estamos conectándonos a ustedes para invitar. Este sábado, hablamos del 5 de septiembre como si fuera... Sí, es el sábado, a las 9 de la noche, para que nos acompañen también a una nueva primera vez de esta forma, en un formato que seguramente va a quedar, tal vez cuando se pueda estar presente de nuevo, va a haber público, pero también vamos a tener esta posibilidad de transmitirlo por streaming. Digo, un montón de cosas. Y con mucho trabajo, mucho trabajo, muchas ideas, un montón de ideas, que muchas van a quedar seguramente mucho mejor, otras no tanto, pero la intención de estar conectados va a estar. Fundamentalmente eso, porque va a ser un show en vivo, entonces va a poder existir ese ida y vuelta a través del Instagram y de cosas, pero van a poder participar activamente. Bruno, preguntarte, ustedes que están en el mundo de la música, que hablan con sus representantes, otros artistas, ¿qué se ve venir de acá a diciembre, enero y febrero con los distintos recitales? Ustedes dan la vuelta por toda la Argentina, ya tenían algo preparado, ¿qué se ve venir? Realmente hay mucha incertidumbre, hay mucha esperanza, por decirlo de alguna manera, porque obviamente todos queremos volver al escenario. Como decimos, el artista no se desarrolla y no se realiza como tal, si no tiene al público. Entonces hablamos entre nosotros los artistas muchísimo y tenemos la esperanza de que ahora ya va a estar la vacuna, enero, febrero, podemos llegar a cerrar algún que otro festival, con protocolo, con muchísimas ganas, más que nada, por decirlo así. Entonces, no se sabe, no se sabe nada, pero estamos siempre en contacto y tratando de apoyar esto, porque muchos dicen, bueno, la música no es esencial, pero realmente quien en esta cuarentena no se ha apoyado en la música, en el arte, en ver una película o en lo que sea, no existió. Si no es así su cuarentena, no sé qué haces. Entonces, yo creo que es más esencial de lo que dicen. Yo quiero escucharlos cantar, ¿se animan así? No sé si se puede, ¿cómo quedará así? Podemos hacer algo, que Paolo empiece una parte de una canción y nosotros seguimos. Dale, dale. A ver, vamos a innovar, esto es nuevo. Sí, sí, con eso decía Edu, hace raro estar en diferentes lugares. Esto es televisión, ¿verdad? Ahí va, vamos entonces. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Justo ahora que mi amiga Soledad me acompañaba en silencio. Justo ahora, justo ahora yo me vengo a enamorar. Bueno, justo ahora me vengo a enamorar. Espectacular. Chicos, pero fue muy cortita. No, no, dejen. No, quiero más. Algo más largo. Por eso está el 5 de ese día, porque vamos a estar los tres juntos. Yo no me meto, ¿eh? Yo no me meto ahí. Salió divino, así que yo creo que podemos seguir así. Sí, hacemos una más. Bueno, a ver, nos animamos y hacemos una más. ¿Se animan? Esperá tal vez. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? Estaba complicado. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Puede fallar, decía Tuzán. Sí, no pasa nada. Arranco yo, arranco yo, arranco yo. Vamos, arranco yo. ¿Por qué será? Dale. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco tengo un camino? Espectacular. Qué bien. Muy bueno, muy bueno. Gracias. A ver si para la próxima pandemia solucionamos el problema este del delay, el maldito delay. No, pero igual suenan increíbles. Sí, sí, lo que importa, la buena onda, las ganas que le ponen y quienes estamos en esto lo vemos y sabemos que, a ver, todo lo que pasa con internet y todas las cosas, pero vale la pena intentarlo y realmente el mensaje que dan ustedes es lo importante. Y la gente que quiere... Sí, perdón. Y por intentar somos los más grandes intentadores de la Argentina. Eso, eso, eso. Y la gente que quiere por streaming verlos, ¿cómo tienen que hacer con el tema de las entradas y todo eso? Tienen que entrar a la página movistararena.com.ar y ahí a partir de eso, bueno, ahí es muy fácil, hay un explicativo, todo donde la pueden comprar y lo bueno, como decían ustedes, puede ver de cualquier lado del mundo y aparte con una entrada la puede ver toda la familia. Eso, eso también es muy novedoso y está bueno también. ¿An, sí? ¿Vas vos? Sí, bueno, no, queríamos preguntar en esta cuarentena, que han aprovechado para componer, bueno, la canción, la del 9 de julio fue, la de La Bandera. Sí, Celeste y Blanca. Claro, la Celeste, divina. ¿Algo más? ¿Qué han pensado? ¿Qué han compuesto? ¿Qué piensan para el futuro? Teniendo en cuenta que la verdad que esto no sabemos cuándo termina. Sí, tenemos nuestro tercer disco prácticamente encaminado, lamentablemente lo que es la grabación en sí se postergó un poquito por cuestiones de disponibilidad y de no poder, sobre todo porque nuestro equipo está por todo el país, tenemos algunos músicos en Mendoza, otros en Córdoba, entonces se complicó. Se demoró un poco, pero hemos estado con muchísimo contacto a través de nuestras redes sociales, con nuestro público, siempre semanalmente subiendo material, subiendo canciones, subiendo adelantos. Y bueno, Celeste y Blanca es la primera canción de nuestro tercer disco, así que seguramente de acá a un tiempito más adelante habrá un segundo adelanto de nuestro tercer disco, una nueva canción antes del verano. Y bueno, tratando de que también el disco esté lo antes posible, pero dependemos y todo el mundo obviamente lo entiende esta demora porque está justificada. Les pregunto, ¿son conscientes del presente que están viviendo, del reconocimiento de la gente, de cómo los quieren y cómo han pegado cada uno de los temas de ustedes? Sinceramente no, creo que no somos conscientes todavía de todo lo que ha pasado con nosotros, es muy poco el tiempo que estamos juntos y estamos siendo destino San Javier. Y hemos prácticamente conquistado muchas cosas. Creo que en algún momento cuando empezó quizás esta cuarentena y esta pandemia, en el cual hicimos un parate importante, después de venir de varios años de más de 100 shows por año, hicimos un parate. Creo que nos pusimos a pensar y nos pusimos a añorar también todos esos lugares y esos momentos que habíamos conquistado. Sentimos que hemos llegado a un montón, y gracias a las redes sociales también, hemos llegado a un montón de rincones de nuestro país, con nuestra música y sobre todo con esta hermosa herencia de canciones que nos bajaron nuestros padres. Pero ahora en la voz de destino San Javier, digamos nosotros como siendo un sello propio. Y sentimos que todo lo que hemos logrado ha sido en base de muchísimo esfuerzo y muchos años, que ahora estamos materializándolo y estamos tratando de capitalizarlo, sobre todo con la gente, con los shows, con todos los mensajes que recibimos a todos lados. Y tenemos que ser un poco responsables también con eso. Por eso también trabajamos mucho para poder brindar las canciones que el público quiere escuchar. ¿Y qué quiere escuchar el público ahora? ¿Va cambiando? ¿Qué sienten ustedes que les pide? Bueno, las canciones tradicionales ni se ocurran no hacerlas. El 15 de primavera, Será Barón, Ser Mujer, La Oma, La Zamba, Monteros. Bueno, ahora, justo ahora, que es una canción que hicimos más tradicional nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas canciones sí o sí hay que hacerlas. La gente, obviamente, al público le gusta escuchar lo que ya se escucha y lo que ya escuchó. Cuando de repente hay una canción nueva, quizás un poco le cuesta como engancharse con esa canción. Por eso, bueno, es cuestión del artista y más que nada de nosotros de seguir fomentando eso, lo nuevo. Bueno, pero hay una salvedad. Por ejemplo, nosotros, normalmente cuando empezamos un show, empezamos muy arriba con algo como para romper el hielo. Y en este streaming le dimos al público para que vote con qué canción empezábamos. Y ganó una balada, una balada y una canción inédita. O sea, una canción nuestra propia que nosotros hicimos desde inédita. Entonces, esas son las pautas que de alguna forma nosotros también escuchamos al público y actuamos en función de eso. La verdad que para nosotros empezar un show, la primer canción con una balada, para nosotros es inaudito. Pero sin embargo, el público votó eso, pidió eso y eso vamos a hacer. Bueno, antes de que anuncien ya sobre el final todo lo que es este en vivo, el espectáculo, me llega un mensaje especial. Me dice, pregúntale a Bruno cuándo va a estar de nuevo por la provincia de Mendoza. No doy nombre ni apellido, Bruno. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa que no estás llegando? Bruno, ¿crees que te abaniquen? Muy pronto. Me han recibido muy bien y la verdad que amo todo lo que tiene Mendoza y realmente quisiera volver dentro de muy poquito. Bueno, bueno, lo esperamos con un buen vino mendocino. A los tres, ¿eh? A los tres. Así es. Bueno, hemos estado ahí en ese estudio. Ahora creo que es una pantalla, ¿no? Pero hemos estado en el estudio y en la redacción y nos han traído muchísima suerte. Así que es un placer que ustedes nos acerquen nuevamente a la gente de Mendoza antes de este show. Y seguramente que nos van a traer suerte nuevamente con la venta y con que la gente se acerque. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Son divinos. La verdad que es amable. La gente los adora. Cantan, no sé, divino. Así que gracias por este espacio, por estar con los mendocinos a través de la redacción. Abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau.